Todos por un nuevo país La ministra Cecilia Álvarez Correa participó en la instalación de importantes encuentros que reúnen a varios sectores de la industria. En primer lugar, y en compañía del presidente Juan Manuel Santos, participó en Medellín en la apertura oficial de Colombia Moda, el máximo encuentro del sector textil confección en el país, el cual es organizado por Inexmoda. Posteriormente, instaló la versión número 32 del International Foodwear and Leather Show, encuentro que reúne en Corferias, en Bogotá, lo más representativo de la industria del cuero, el calzado y sus manufacturas por gestión de ASICAM. Si nosotros no aprovechamos los tratados de libre comercio, no vamos a exportar más. ¿Y qué se necesita para aprovecharlo? Se necesita innovar. Y ustedes sí que han innovado. Hoy recorrí varios estados y he visto una muestra que puede competir con cualquier producto en el mundo. Y hay otro tema muy importante que beneficia la innovación. Que por cada peso que ustedes inviertan en innovación, tienen un descuento tributario de 1.75. Y si las empresas no tienen hoy día renta líquida, pueden guardar esa inversión para cuando tengan renta grabable y deducirla. Voy también a darles un mensaje del señor presidente. El decreto 074. El arancel mixto. Hoy lo dijo en Medellín, que vamos con toda ante la OMC a defender ese arancel mixto para que ustedes puedan competir. Cuenten con ese apoyo. Y además, con esta devaluación, tienen una oportunidad única para competir en los mercados mundiales. En esta versión de la feria, el país invitado de honor fue México. México y Colombia pasan hoy, seguramente, y la ministra no me dejará mentir, por la mejor etapa de sus relaciones comerciales, bilaterales. Pero no sólo comerciales, políticas, culturales, de cooperación. Esto no lo digo yo, lo dijeron los señores presidentes en la reciente visita de Estado que el presidente Santos realizó a México. Todos por un nuevo país.